Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Marisol por si no me conoces y para todas aquellas personas nuevas, bienvenidos y también para los que ya me conocen, bienvenidos nuevamente. Y les quise traer en este video varias ideas para estas celebraciones de fin de año, como para una cena de navidad o para año nuevo es ideal. Entonces quise hacer unas ideas también que fueran saludables pero muy ricas y que los pudieras disfrutar junto con tu familia, con tus seres queridos o tus amigos. Así que vamos a ver cómo se hacen todas estas ideas. Acompáñenme. Ahora nuestra primera receta va a ser un chile versión vegana y lo primero que hice fue agregar una cebolla grande morada finamente picada y le voy a agregar un poquito de agua simplemente para citronarla porque a mí no me gusta utilizar aceite. Pero si tú consideras que está bien pues adelante puedes utilizarlo y también le agregué 10 dientes de ajo finamente picado. Y posteriormente que ya se haya cetronado un poco también le agregué 2 chiles morrón finamente picados. Para sazonarlo le estaremos agregando una revoltura de especies que tiene comino, paprika, cúrcuma, jengibre y también le agregaremos cayena al gusto que este le va a dar el sabor que el chile tradicional tiene. Y esta es la versión vegana así que bueno la cantidad tú la decides y pimienta también al gusto. También hacé 6 jitomates y posteriormente los piqué y con todo y su jugo los incorporé a la mezcla. También le estaremos agregando 2 tazas de elote picados, también ejotes picados aproximadamente 1 taza y media y 2 tazas de champiñones picados. Incorporamos todo y agregamos el al gusto, tapamos y dejamos unos minutitos a que todo se incorpore. Y posteriormente le estaré agregando una taza de jitomate desgratado, incorporamos todo. Y el jitomate desgratado le va a dar un excelente sabor así que si lo puedes conseguir que bueno es, muy bueno para esta receta. También le estaré agregando 2 tazas de frijoles rojos pero realmente puede ser las que tú quieras, del color que tú quieras pero siento que se le va muy bien. Y de 2 a 3 tazas de lentejas cocidas. Ya sabes que las cantidades tú las decides. Dejamos la mezcla de nuestro chile que se impregne todo entre sí mismos y cuando consideres que ya está pues simplemente apagamos y retiramos del fuego. Como puedes ver es muy fácil de hacer. Ahora para emplatar nuestro chile pues simplemente le estoy agregando crema vegana, también cilantro, rábano picado y cebollín. Pero realmente puedes agregarle lo que quieras. También le agregué jugo de limón que siento que le va muy bien. Y estas recetas de cremas veganas yo ya tengo un video explicando cómo hacerlas aquí en el canal. Son 3 recetas y estoy utilizando la de tofu. Si gustas ir a verlas te voy a dejar aquí en enlace en la descripción. Un lugar aquí en la pantalla para que la puedas ir a revisar. Ahora lo siguiente que hice fue picar un montón de vegetales y yo estoy utilizando champiñones, papa, calabacín, col de la que es muy pequeñita y el corazón de la alcachofa. Pero puedes utilizar la que tú quieras. Y le estoy poniendo una lámina de silicón para que no se me peguen. Si tú no tienes puede ser un papel encerrado o encerar tu charola. Y le estoy agregando un aderezo que ya tengo aquí en el canal. Ponemos el aderezo sobre nuestras verduras, los ponemos al horno y una vez que ya estén listos pues simplemente lo retiramos. Ya quieren decir que están buenas para acompañarlo con nuestro chile, con nuestro arroz que vamos a hacer y también con lo que tú quieras. Este video donde puedes encontrar este aderezo te lo voy a dejar aquí en algún lado en la cajita de descripción, en la pantalla para que lo puedas ir a revisar y saber cómo se hace. Ahora lo siguiente que hice también fue un arroz y yo estoy utilizando arroz integral. Lo que hice fue poner en remojo durante toda una noche este arroz para que suelte todo lo que no queremos. También se activen nuestras semillas. Posteriormente retiré el agua del remojo y lo enjuagué. Así húmedo lo puse en la sartén a dorar y hasta que ya considero que está bien y que ya está doradito pues simplemente le agregué una revoltura de jitomate, ajo y cebolla. El agua que le vamos a agregar el arroz pues va a depender de cuánto arroz cocine. Por una taza de arroz son dos tazas de agua y posteriormente cuando ya tenía más o menos como la mitad de mi cocción de arroz pues le agregué frijoles, ejotes, zanahoria y lo sazoné con sal y pimienta. Pero realmente le puedes agregar lo que tú quieras o simplemente no agregarlo. Pero esto le va muy bien. Dejamos a que nuestro arroz se cocine y una vez que ya esté todo cocinado pues simplemente apagamos y retiramos del fuego. Ahora es turno de la ensalada y esta es la ensalada más fácil del mundo y lo único que hice fue agregarle lechugas mixtas, chile morrón de colores, picados, de los que tú quieras y granada. Y como adereza estaremos utilizando la mitad de una naranja, le exprimimos el jugo de este y le agregamos poquita pimienta y ya está lista esta ensalada. Como puedes ver es demasiado fácil de hacer, cualquiera lo puede hacer. Y como postre a mí se me antojó poner un pie de calabaza que ya tengo la receta aquí en el canal y también te voy a dejar el enlace en la descripción para que la puedas ir a buscar aquí en la pantalla. Y pues como puedes ver es una cena muy fácil de hacer, muy práctica pero te prometo que te va a gustar, sabe muy rica y tiene todo lo que tú necesites. También yo le quise agregar un pan a base de cereales que yo me encontré y este es vegano, saludable, es integral, no tiene azúcar, no tiene sal pero sabe muy rico. Espero que les haya gustado estas ideas que traje para ustedes, les deseo mucho amor, mucha felicidad y que su fin de año termine como ustedes quieran. Nos vemos en el siguiente video. Bye! Bye!